¡Vamos, cántalo con nosotros! Venimos hoy a darte adoración A ti mi Dios, el gran yo soy Recibenos como una ofrenda a ti Ante tu altar para adorar Aquí estoy, ante tus pies Para adorar tu nombre, oh Dios Hoy puedo ver tu gloria, tu gloria, tu gloria Aquí, sobre mí Puedo sentir tu gloria, tu gloria, tu gloria Aquí, sobre mí Venimos hoy a darte adoración Aquí mi Dios, el gran yo soy Recibenos como una ofrenda a ti Ante tu altar para adorar Aquí estoy, ante tus pies Ante tus pies Para adorar, para adorar tu nombre, oh Dios Hoy puedo ver tu gloria, tu gloria, tu gloria Aquí, sobre mí ¡Vamos, cántalo! Manda Manda, hoy tu fuego, manda, hoy tu gloria Aquí, sobre mí Manda, hoy tu fuego, manda, hoy tu gloria Aquí, sobre mí Manda, hoy tu fuego, manda, hoy tu gloria Aquí, sobre mí Puedo sentir tu gloria, tu gloria, tu gloria Aquí, sobre mí Puedo sentir tu gloria, tu gloria, tu gloria flores sugo, manda, hoy tu gloria Tro gloria Aquí, sobre mí Gracias.